Las y los psicólogos constituyen una pieza clave en la sociedad y en los sistemas sanitarios, ya que ayudan a los individuos sin importar su edad a mitigar y superar los trastornos mentales o de conducta que presenten. La psicología es el estudio de los comportamientos de la mente, por lo tanto un psicólogo es un especialista en la salud mental, interesado en entender y estudiar el comportamiento o la conducta de los seres humanos y cómo afectan en su vida. El Día Nacional de Las y los Psicólogos tuvo su origen el 20 de mayo de 1994, cuando varias asociaciones vinculadas con la psicología se reunieron por primera vez tras el llamado del Colegio de Profesionales de Psicología de la Universidad de Guadalajara en Jalisco, con el objetivo de promover la función de estos profesionales. Los servicios de salud de Dalgo hacen un llamado a la población que requiere atención en materia de salud mental a acudir a los centros de salud de sus cabeceras municipales para recibir apoyo y orientación profesional.